En el marco de una rueda de prensa, miembros del Movimiento Patria para Todos en esta ciudad expresaron su apoyo a los movimientos suelgarios convocados para este miércoles 7 y lunes 12 del presente mes. El Movimiento Patria para Todos y Todas anuncia su respaldo a las jornadas de lucha convocada para los días miércoles 7 y lunes 12 del mes de agosto por el Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís y la región del Cibao. Apoyamos el paro convocado para el día 7 y la huelga regional que ha convocado la coalición del Cibao y el colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís. El MPT entiende que los gobiernos del PND han sometido a este país en un proceso de endeudamiento alarmante donde la deuda eterna ha pasado de 6.892 millones de dólares en 1996 a 34.626 millones de dólares a lo que deben sumarse los más de 10.000 millones de dólares de la deuda del Banco Central que surgió de la estafa fraudulenta a que fue sometido el país en el 2003. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.